Satoru... 前 cara y oto o motte iitan da ga... Ichi ninshou, ore wa yame ta hou ga ii Aaaaaaah No digas mamadas, Mary Jane Toku ni me ue no hito no mae de wa ne Aiteei demo, boku ni shina Tosi shita ni mo coagara re ni kui He! Ye me kutte Tu demuestra quien manda, coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Kimi... Gojo o Satoru daro? Claro que si Tio in da te ne Sa ga hontou ka tashikame sa sete kure Iiii kedo... Rul o kime yo Rul? A cambio de eso, tu culo Sera para mii Yari sugi te okorareta que nae karo ne Aitee a yamareba, coroza nai de yare yo Venga, Rul, ne Que se armen los putazooos!